Señora, aprenda a escalar el Himalaya en sus ratos libres. Nuestra sección destinada al alpinismo y sus derivados al alcance del ama de casa, que siempre está confinada a la cocina. Bueno, basta de esa injusticia, basta de machismo. Ahora, tanto usted señora como su marido, pueden entrenarse haciendo unos ejercicios muy fáciles y el día de mañana, que no tienen nada que hacer, van y escalan sin ir más lejos el monte Everest. No, pero se empieza por otras cosas más bajas. Sí, empezamos por otra montaña, el Aconcagua, por ejemplo. Bueno, no, pero también es dificilísimo. Bueno, ¿y usted qué quiere? Primero va a Tandil. Cierra de la Ventana, trekking. Claro. No, nosotros tenemos primero aquí, en nuestra escuela, escuela de alpinismo, Edmund Hillary. Ajá, sí. Ajá. Sí, tenemos esta escuela de alpinismo, y en el patio de atrás hay como una montañita. Es de escombros, la vi. Sí, son escombros que dejaron una cosa que íbamos a construir, la tiramos abajo, no salió bien. Es de unos escombros. Y entonces, ahí empezamos, ahí empezamos. A ver, señora, súbase. Se sube, se baja, se sube, se baja, después va agarrando confianza la señora. No, pero no es confianza lo que hay que agarrar. Claro, hay que agarrar confianza. Ah, ¿qué querés? Si no tenés confianza, te quedan cobrados a 8.000 metros de altura, y te quiero ver, tenés que tener confianza. Sí, bueno. Un momento, tenés que tener confianza. Muy bien, una vez que... Ahí un mes, más o menos. Bueno, después la llevamos a una montaña más o menos mediana. ¿Como cuál? Como, por ejemplo, el Kilimanjaro, en África. ¿Y por qué van hasta allá? Porque... Porque no está acá el Kilimanjaro. Claro, pero digo... Poder ir a montañas... Haremos la de Mahoma. La gran Mahoma. Sí, la gran Mahoma. A mí me encanta, yo... Justamente estoy acá en la cola, esperando el turno. ¿Había cola acá? Sí. Sí, para anotarme, porque quería compartirlo con ustedes. Soy fanático de todos los programas de alpinismo. Ajá. ¿Cuáles hay? Alpinismo para todos. Ajá. Quiere, pero no puede. Cuando el tipo no llega a... Y siempre he notado una cosa, que es la siguiente. A mí me encanta cuando llegan a los picos máximos de las montañas, llegan, hacen cima, como quien dice. Sí, el miedo que te da, ¿no? No, es... Yo no... Las alturas, increíbles, donde están los tipos... Ahora, siempre el camarógrafo llega antes y no dice nada. ¿Dónde me va a sacar? A mí eso me hace deluar de todo. No se queja nada. El tipo llega, pone la cámara, y el otro llegó... Llegamos al polo, el día tal y tal, cama. ¿Y la cámara dónde estaba? Bueno, señor. Mirá, ¿cómo es bueno, señor? Me la arreglan antes. Es que por ahí no, está el tipo en la pared, agarrándose, me caigo, me caigo y me levanto, qué sé yo. Cámara. ¿Y dónde está la cámara? Porque lo subieron con otra cosa, lo subieron... ¿No qué lo van a subir? ¿No qué lo van a subir? Sí, saca la foto, ahí con una bandera, o algo... ¿Y después me bajan? Y después lo bajamos. Pero eso no es alpinismo, es una estafa, le diría. Es así, eso es lindo también, pero no tanto. ¿Sabes lo que es lindo de toda esta disciplina? Que uno tiene que vencerse a sí mismo. Ah, sí, yo me peleo mucho conmigo mismo. El desafío es contra usted mismo. Claro, porque usted de repente tiene una cara mañola, con agua. Una lata de atún. Tiene que ser atún, perdón. No, bueno. Porque yo soy vegetariano. Bueno, de arveja. No es cuestión que me agarren justo en una carpa, 8.000 metros de altura, lo único que hay para comer es atún. Me tengo que pedir hambre porque soy vegetariana. Bueno, pero está bien. Pensamos en vegetales, como dijo recién... Como las arvejas, claro. No, como las arvejas. ¿Las arvejas son vegetales? Las arvejas, señor. Siempre me pareció, porque las veía ahí en las flores. Uno de repente, por ejemplo, en un día puede tomar un vaso de agua y un poco de atún. Todo el día. Tiene que disciplinarse uno. ¿Pero eso qué, lo manda para arriba? No, porque uno lo... No es necesario no comer para escalar. ¿Por qué piensa la comida? No es el principal tema, la comida para el alpinista. No, el principal problema es no caerse. Pero habla de la comida, como lo primero. Pero son varios días y uno tiene que tener el control total. Por ejemplo, Everest, ocho días. Son ocho días que va... ¿Nada más? ¿O más? Sí. ¿Más? ¿O el doble? ¿O menos? Bueno, pues no sé bien la cantidad, pero... Mucho más. Veinte días. ¿Veinte días? Mucho, veinte días. ¿Qué vas a hacer de un maní? No, porque usted no sabe. Depende de las inclemencias del tiempo. Se tiene que quedar abajo de una roca. Porque está... ¿Cómo se va a quedar abajo de una roca? De una de esas que sobresalen. Ah. Es un gusano. La roca encima. Tiene que esperar... Escuchó hablar del viento blanco. Viene con nieve. Con agua-nieve. Todo, con nieve. Viene con mostaza, ¿no? Viene así. Lo agarra en el Everest. Ah, y te morís. El viento blanco. No, bueno, tiene que... Ah, ¿no te morís? No, puede ser que sí. Ah, puede ser que sí. Pero tratamos de que no. Sí. Tiene que guarecerse en algún lugar. Claro. Y le ponemos... Igual usted se unta. Primero. Eso ya antes. Con un aislante térmico. ¿Aislante térmico? Claro, no, no. Escuchó hablar de eso que decía. No, escuché hablar de pulóveres, por ejemplo. Camperas. Además, eso barriba. Aislante térmico, no. Pero se pone un ungüento. Hay que ir abrigado hasta la pera, ¿no? Pero eso es peligroso, porque venís muy abrigado. Y te tenés que agarrar de algo para no caerte. Y no tenés mucha movilidad. No, por eso le digo que tienes... No podés levantar las patas, ponele. No, tiene que ser... Tiene usted, depende de esas cosas... ¿Cómo se hizo clavo para clavar? Claro. Sí, todo tiene que clavar. Pueden llegar y después me dicen lo que va a pasar. Le puedo decir algo. Hay una técnica, señor. Ah, buenas tardes, sí. ¿Qué tal? ¿Cuál sería? Las estacas de metal, así se llaman, es el nombre técnico, se clavan en los intersticios de las piedras. No en la mitad de la piedra que es irrompible. Uno tiene... En la bajadura, como se dice. Claro, en las distintas grietas y muchas veces hasta ahí piedras de distinto origen que están prácticamente pegadas, porque la naturaleza las llevó con el viento, las corrió o lo que fuere. ¿El viento? Sí. El viento las desgastó en todo caso. Claro, pero no fue ahí. Y en el medio está el lugar para clavar las tacas. ¿Cómo sabe? ¿Cómo la va a invocar que justo sea como para...? Porque a mí en un lugar me bailan y en el otro no me entra. Bueno, señor. Pero ese... Tampoco... Ese es el gozo del alpinista. ¿Cuál es el gozo? Y me imagino clavar esa porquería. Sí. Para eso me quedo en mi casa, para clavar. No, el gozo del alpinista, ese desafío del que hablábamos, es... ¿Esta piedra no sirve? ¿Sabes qué? Estás a 4.000 metros recién. Te falta. Te falta mucho. Bajás 2.000, como el Juego de la Oca, retrocede 20 casilleros... 2.000 metros. Y busca por otro lado. Bueno, y así. Hay gente que se queda una hora inmóvil buscando dónde poner las tacas. Sí. Y no le podés preguntar a uno que fue antes. Está bien. Solito suave. Y a uno que fue antes. Che, ¿dónde? ¿Cuál es la polenta para clavarla esta? Acá, cualquiera. A un Sherpa. A Fabio Sherpa. No, señor. Le preguntás, un momento, ¿cuál es la polenta para clavar acá? Es una experiencia única. Donde el único rival es uno mismo. ¿En serio? Sí. La montaña... Un error. Usted está agarrado... La montaña la tiene adentro. ¿Y con ella? Y con ella... El hombre montaña. No. Si mi corazón no me engaña... No, señor, es el desafío que usted tiene. Yo quiero la polenta del hombre montaña. Dígame, ¿cuántos metros de soga lleva el alpinista...? En el Everest, en 9.031. No, 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 ya sé. Cosa que si se cae de arriba, queda colgando más o menos un metro del piso. Claro. No llega a pegar. Sí. Queda pendulando. Entonces, 9.030. A gana de un metro menos. Claro, claro. No, además, primero hay que llegar, señor. No se usa la soga. Dígame, y la municipalidad, ponele. Sí. ¿No pone refugios ahí? Sí. ¿Municipalidad que del Everest? La municipalidad del Himalaya, qué sé yo. Tiene que... No digo hasta allá arriba, pero por lo menos... Hay refugios. Hasta si hay unos refugios ahí, como... Qué sé yo. Besos que hay para esperar el ônibus. No, ¿cómo van a poner eso de... No, pero hay lugares que... Yo sé cómo son los refugios ahí. Sí, sí, medio los que hay en San Miguel, que son medio... Medio casita. No, porque acá... Por eso adentro esperaba hasta que pase la comida. No, no, hay algo. Los primeros alpinistas fueron descubriendo lugares que son como distintas etapas, donde ahí se puede pasar la noche. Sí, hay hoteles. No, no hay hoteles, no. Escaleras mecánicas, todo. ¿Usted lleva todo lo que lleva colgando? Sí, señor. O sea, las sogas, el martillito ese, todo eso. Sí, todo. Bueno. También la carpa. Momentito. La carpa la llevo colgando. ¿Y dónde le quiere llevar? No sé. No pensaba llevar una carpa. Ah, no pensaba. ¿Qué es el día? Yo pienso escalar el ebre, no quedarme a dormir arriba. ¿Y qué? ¿Tiene que dormir los días sucesivos? ¿Cómo hace? Sí, no sé. ¿Qué se vuelve? No, no. Esto es un sistema. Algún refugio, un ronquero, algo tiene que haber. Es un sistema de mamushkas. ¿De manuchas? Mamushkas. ¿Qué quiere decir? Una carpa grande, adentro otra más chica. No, además me parece que llevo una sola carpa y por ahí somos como diez. No. Y para dormir nos amontonemos todos como perejil en maceta. Usted llega a mil metros, arma una carpa, se lleva la mediana y la más chiquita. Después hace otro dos mil metros, arma la mediana y le queda la chiquita. Llega arriba de todas. Pero que las va tirando. ¡La va armando! ¡La va tirando! ¡La va armando y después cuando vuelve... A la vuelta las agarra. Mirá si viene alguno y te la afana. No, no se la afana. Ah, no es por la carpa. Es la acción. No, pero que es la acción. Va dejando las carpas para el regreso. Yo no me llamo una carpa, pero me da bronca. Ustedes se dan cuenta que yo estoy escalando el Everest y aprovechan y me afanan la carpa, me afanan. Pero yo la tengo marcada y me voy a dar cuenta. Cuando vea un tipo ahí le voy a decir, vení, vení para acá, vení. ¿De dónde sacaste esta carpa? Le voy a decir. No piensa si el alpinista. No, que no piense qué. No piensa el alpinista. No, no, no. No me importa la carpa, pero no me gusta que me pasen, viste. ¿Pero qué es que me pasen? El alpinista es de todos. Yo me dio bronca. Me parece que no voy a ir nada. No, y le digo una cosa. O sea, el último tramo, porque la gente cree que a medida que hay más altura hay más aire. Sí, claro. ¿Hay menos? Ah, no, claro, menos. ¿Menos o menos? Claro que sí. Mucho menos, sí. Si usted se va a la luna, en la luna hay nada de aire. No hay aire, no, claro. Bueno, pero ¿qué está? Escúcheme. Sí. ¿Usted va a decir todo claro, claro, claro? Bueno, pero ¿qué hago? No, bueno. Usted toma un ascensor en un edificio. En el primer piso tiene un montón de aire. Vale, encima ya hay menos. Correcto. No, pero no se nota. Y a partir de más o menos, ¿cuántos metros que te morís? No, ya después de los 3.000 metros hay que ir casi agachado y... No, señor. ¿Y por qué agachado? ¿Qué te dice agachado con el aire? Sí. El señor piensa que agachándose reduce la altura y gana aire. Bueno, de cierto modo sí. Pero ya está a 3.000 metros. Bueno, tiene que empezar a administrar el aire. Haga un pozo. 3.001 con 60 no es lo mismo que 3.001 con 80. Es despreciable, señor. Tiene que empezar. El señor, sí, sí. No, no. Tiene que empezar a caminar lento y administrar el aire como si fuera oro. Oro. No. Oro. Oro. Somos ricos. No. Es una metáfora. Sabía que en el Everest había oro. No hay nada en el Everest. No hay nada. Cuando la gente llega y dice, acá no hay nada. ¿Para qué vinimos? No, pero es... Cuando llega a la cima es camino un paso, descansa una hora. Camino un paso, descansa una hora. Sí, lo conozco. Ya no tiene más energía. Eso es lo que hago yo en mi casa. No necesito ir al Everest. No, lo que pasa es que ahí... Y cuando llegamos arriba, por ejemplo, no hacemos una fiesta, un brindis. No, se clava la bandera. Se clava la bandera. Ajá. ¿Usted lleva la bandera? ¿Quién se clava la bandera? Nadie. Lo clava en el Everest mismo. Ah, y si es de piedra y qué sé yo, ¿cómo lanzar? Lo mismo. Busca la veta. Va a encontrar. Hay un lugar para poner las banderas. No hicieron un portabanderas, ¿no? No, no es un portabanderas. Tierra más firme. Y usted ahí está casi en la estratosfera. Ah, sí, sí. No, no casi, pero bueno. Pero bueno. Está cerca y por eso la falta de oxígeno. Sí, sí. Se le termina en la atmósfera. Y ojo con las distintas despresurizaciones de los niveles de aire. Ah. Porque por ahí tardó 20 días en subir, pero baja en dos horas. Ah, ¿qué pasa? Le pasa a la del buzo. Claro. Tiene que bajar despacio también porque uno se entusiasma. Reventa la cabeza a usted. ¿Cómo le va a reventar? No sé qué le pasa en la sangre, yo leí, pero leí hasta la mitad nada más. Ah. Si usted baja, igual, si usted es buzo, si lo levantan de 100 metros a cero enseguida. No, explota todo. Le revienta la cabeza. No. Le salen los ojos. No, bueno, no, no es así. Bueno, esto es igual, pero al revés. O sea, es igual. Es igual. Le pasa lo mismo, pero distinto. Por eso que tiene que bajar, ir aclimatándose. Despacito, todo muy, bueno, hermanos, hermanos, hemos bajado otro metro. Y ahora un metro más, hermanos, mirá. No, no, perdón. Ahí está. ¿Por qué dice hermanos? Nos aclimatamos, om, om, buen pensamiento, hermanos. ¿Por qué dice hermanos? No, 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 no. Eso pasó. Lo acompañaron, señor. No hay una onda así, no. Al principio, nadie sabía las reglas de la montaña. No, se morían como moscas. Entonces, la gente veía como un tobogán para bajar. Una vez que había llegado. Chao, yo bajo. Chao, muchachos, me voy corriendo. Chao, brum, brum, le explotó. Sentían una explosión. El marote del tipo. No, no. Ahora, en el camino de regreso, uno se cruza con los que están subiendo también, como en el cine. Cuando uno sale y le... Sí, se cruza, corre, déjame pasar. Este, pero ya no es que yo voy subiendo, tengo prioridad, loco. No hay tanta gente, tampoco. No, es verdad, no hay casi nadie. Le digo una cosa. ¿No le tiene miedo al abominable hombre de las nieves que hay por ahí? ¿El Yeti? ¿Los ruidos que hay a la noche? Yo no sé si son... Son alucinaciones o algo. Yo iría de día. Pero se le hace de noche. A mí, yo escalo el Ebre, es todo lo que quiera, pero de día. ¿Y si pero se hace de noche? De noche, no sabés lo que te puede pasar. ¿Qué? ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, el hombre abominable de las nieves. Uno está a la noche ahí quieto, que quiere dormir, que se oye, y se escucha ruido. Pero ruido escucha... Golpea la carpa. Eso es un pájaro carpintero, que no, no creo que haya tampoco ahí. Alguien que le golpea la carpa, le golpea. ¿Y usted qué hace? ¿Le abre? Yo no le abro. Mi grito de adentro, no hay nadie. ¿No hay lugar más seguro? Que el Ebre. Sí, sí. Sí, prácticamente no existe la inseguridad. Lo quiero ver, ¿usted contra un cóndor que tiene 7 metros de ala? Ah, sí, sí. A ver cómo se le acuerda. Yo prefiero que lo salten, sí. Para el cóndor le tiene un piedrazo y se termina la zona. ¿Hay cóndores en el Ebre? ¿Qué te parece? Claro. Yo pensé que había nada más que en los Andes. En los Andes, me parece. Pero no importa, si han llevado. ¿Llevaron cóndores hasta allá? Ah, han llevado, sí, sí. Me parece raro. Junta de cóndores. ¿Y para qué lo llevaron en los cóndores? ¿Cómo? ¿Para qué? De puro... ¿Para qué? Para... No sé para qué. Ah, bueno. Entonces, ¿qué me dice? Para que prospere allí una nueva especie. Bueno, sí, pero no... Otro tema. El espíritu... ¿Hay espíritu? No, no, el espíritu... El suyo, el suyo. Ah, el mío. Mire que la señal de celular empieza a mermar, ¿eh? ¿Qué? ¿No puedo hablar por celu? No, no hay celular. No puedo hablar por celu, loco. Ni mandar un mensaje. Pero no puede hablar. Casi no es que no puede hablar acá por los años. No, no. Va a hablar en el Ebre. Mi novia, si yo no le mando un mensaje cada media hora, me manda un mensaje de ella. Me dice, ¿qué te pasa? Y vayan juntos, vayan juntos a escalar... No, a mi novia le da miedo la terraza, no sube. Y bueno... Así que calcule, tiene claustrofobia. No, fobia aquí a las alturas. ¿Y cómo se llama la fobia a las alturas? Vértigo. No sé, el nombre de su novia debe tener la fobia a las alturas, no lo sé. Puede ser. Ahora... Le puedo decir, ¿hay gente? Sí. Acrofobia, ¿no? Acrofobia. Sí. ¿Quién dijo acá? ¿Cómo es, doctora? Vértigo. No, vértigo. Vértigo es una banda de ronche, no. Estamos hablando de fobia. Acrofobia. Acrópolis. Acrofobia. Hubo gente que de repente... ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Las inclemencias del tiempo. Ah, sí, llueve todo el día, parece mentira. ¿Para qué habremos venido? Tormenta de nieve, lluvia, y el tipo se tiene que hacer un agujero. Todo. Además, si se te lo hagan... Ponerse ahí y por ahí tres días, estar quieto. Hasta que pare la tormenta, ¿eh? Sabe que el día pasa lento en el haber. Ah, sí, dura como 48 horas. No, dura lo mismo, pero... ¿Y si te perdés? Es difícil perderse. Hay que ponerse ropa de colores. Sabés que para volver donde viniste hay que ir para abajo. Sí, pero usted va buscando el surco y termina por otro lado. Bueno, no importa. Tira una bengala, si no. Mire, si no tengo ni de comer, voy a llevar cañita voladora. Bueno, señor. Cuete voy a llevar. ¿Para qué voy a llevar cuete? Para hacerse ver, tírale el humo ese de las canchas, el humo de colores. Bueno, bueno. Tira algo de eso. Bueno, entonces me voy a anotar. ¿Se va a anotar en el curso? Ya que es tardísimo, me voy a anotar. Bueno, no es tan tarde. No, no es tan tarde. No me voy a anotar, entonces. Acá digo que se practica en una pared. Sí, pero no es lo mismo una pared que el Himalaya. No, pero va trepando. Va trepando, sí. Va trepando, encontrando de dónde agarrarse. Sí, ¿qué tal? Emulando las paredes. Por favor, me suelta que tengo que irme. ¿A dónde va a ir? Ustedes saben que... Pero protuberancia, señor, que salen de la pared de granito. Ah, granito. Sobre esa se va apoyando. Agarra. Agarra. Va metiendo el pie, se agarra con las uñas. El buen alpinista tiene buenas uñas. Sí, claro. Se agarra con las uñas. Pero es que es un gato. No, un alpinista, se agarra con las uñas. Usted ha llegado el caso que no tiene de dónde agarrarse. Sí. En última instancia usa las uñas. Que va a decir, ay, me voy a caer porque si no, ¿cómo me van a caer? Pero las uñas, ¿sabes? Si le agarra. Y hace el ruido como con el pizarrón. Sí, y se me pone la piel de galito. Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Yo soy el de la pileta de hace un rato. Vale. 110 kilos. Ah, las uñas no me están agarrando bien. Cuando el trocae. Pero a usted no le conviene, escúcheme, hacer alpinismo. Porque es muy denso. Es una piedra. Que usted, para colgarse... Si me doblan los dedos. Tiene que ser el triple de fuerza, señor. Sí, es una roca más de la montaña. Claro. Usted la tiene afuera, la montaña. Como si viniera con todos los bolsillos llenos de bochas. No hay uñas. Las uñas se me quiebran todas cuando quiero mantener el cuerpo. ¿Pero por qué se empecinan a hacer estos deportes? No flota y hace natación. Ahora quiere ir al Everest. Siempre me gustó el alpinismo. Yo veía, por ejemplo, Batman. Que iban con la soga por el edificio. Pero no hay ninguna montaña en Batman. Pero hay edificios altos, señor. Yo los veía también a Batman. ¿Y sólo se puede tener a Batman? Bruce Weiner. Pero... La identidad secreta. Él no quería... Buenas, ¿qué tal? A mí también me gustaba. ¿Eh? Sí, él no quería que supieran quién era él. Bueno, ya sé. Yo le digo, ¿por qué? Me preguntaba yo. Yo era él. Le decía, soy yo, soy yo. A todos le decía. No, pero... Pero él no. No le decía. Era millonario, ¿eh? Era millonario. Y sin embargo, él andaba en calzoncillo. Bueno, no era en calzoncillo. Y después me dijeron que él, ¿sabe por qué no decía que era él? ¿Para qué? Para proteger a los familiares. Ahora, ¿para qué si no tenía familiares? ¿Y Robin? ¿Eh? Robin no era familiar de él. Era uno ahí, qué sé yo. ¿Qué era? Secretario. No tenía que protegerlo si también andaba con él. Bueno, sí. Con él, pero... También... Ahora... Los malhechores... Sí. Sí, ¿qué tal? Si él le dijera, hubiera dicho quién era Batman... Sí. Irían a su casa, lo atarían, lo atarían... Lo hubieran matado. Lo hubieran matado. Y todavía está vivo. Menos mal que no lo mataron, ¿eh? Ahora, cuando yo veía que... Bueno, pero cambiemos de conversación. ¿Qué tiene que ver Batman, eh? No, pero él le decía... Porque trepa, Batman trepa. Cuando trepaban, porque se abrían las ventanas de los edificios, y yo iban subiendo. Después me contaron que la soga, en realidad, que era una truca. Que los tipos iban caminando con la soga, que estaba... Sí, señor. Iban por el piso caminando. Yo vi las películas, pero a mí es todo, ¿verdad? No, ¿sabes qué? La atan a la pared de la soga. Claro, y simulaba que era un... Y ponen así, y le ponen las cosas al revés en el fondo. Le ponen unas nubes así. Qué lindo que es usted, eh. Unas nubes paradas, sí. Parece Campanella. Son los efectos especiales. Ah, sí, buenas tardes. Otro día le podemos hacer un curso de efectos especiales, que eso es... Ahora, yo me quiero terminar de... ¿Cuándo sale el colectivo? Ah, bueno, sí. Salud. Salud, salud. Salud, sí. Lo que tiene el Everest viene el Everest, sí. Que hace frío. Sopla un ventichelo. Sí. Que enseguida empezás a toser. Es tremendo. Como loco, ¿no? Bueno, ¿cuándo sale el colectivo para el Everest? No, es como el colectivo. Vamos en avión. En avión. Sí. Y después es todo por tierra. Ahora, ¿usted va a hacer el... Toma el paquete de la excursión completa? Yo quiero completo porque me dijeron que también están los templos budistas. Ah. Sí, pero mucho más abajo están. Entonces quiero arrancar bien de abajo con el budismo y después... Ahí está. El calamiento. Sí, yo arranco... No, los templos budistas no. Yo arranco... Más arriba. Más arriba. En general Rodríguez. Sí. No, pero los lamas... Son los lamas que están por ahí. Los lamas tibetanos. Sí. Sí, sí, sí. Usted no puede llegar y decir, hola, soy alpinista. ¿Quién sos vos? O sea, usted no es del palo. Sí, no hay drama, loco. Sí, entienden mal, ¿no? Son medio... No, no es que entienden mal. Son medio orisco los lamas. Es otra cosa. No van a andar recibiendo todos los... ¿Sabe lo que hace? Dice, ¿qué se piensa? Que cada uno que viene aquí... A los nuevos... Los aceptan los nuevos, lo hacen limpiar el baño, los platos... Todos limpian el baño porque es parte del desafío personal. Bueno, señor... Este, uno se limpia por dentro. ¡Epa! ¡Ah! No, limpiando el baño. ¡Ah! Se limpia. Entonces le hacen, por ejemplo, le dicen, barra las hojas. ¿No? En el Everest. 60 kilómetros de hojas. Cuando terminó de barrarla, ya tiene... Bueno, yo entonces no voy a agarrar desde ahí. El otro paquete agarro. El que no hay que limpiar el baño. Bueno, sino por la otra ladera, por donde no están los lamas. Sí, no está. Bueno, usted sube entonces por el poniente. Bueno. Sube por ahí y ese sí es un grupo más numeroso, ¿eh? Está saliendo un grupo con más gente. ¿Cuántos salen? ¿Cuántas personas? Sí, me han dicho 500, 600. No, señor, del grupo somos 50. ¿Cuántos llegan? Más o menos la mitad. Y ahí... Entre el que se cae, el que abandona, el que se envenena, el que lo rata el Yeti. Se congela, qué sé yo, más o menos... No, señor... La mitad no llega. Primero que vamos menos, tratamos de que lleguen todos. Sí, pero... Algunos en parte de la sección, pero... Y es gente de todo el mundo, además. Usted convive con alpinistas. Sí, o sea que no se entiende en nada lo que dicen. No, hablamos el idioma universal... De la música. De... Del alpinismo. Ah, qué bien. Hacemos... Ahora que te caes. No, hacemos así de montaña, con las manos... ¿Esto quiere decir montaña? No, bueno. Sabemos para qué se utiliza cada cosa, entonces... Claro, por ejemplo, si una cacerola... Agua adentro. Muchachos, yo me voy, porque... Sí, yo también. Estaba acá en la cola... ¿Quién es el especialista a los dos? El señor. ¿No es usted? ¿Cómo? ¿No era usted? No, yo estoy haciendo una cola. Pero... Ah, bueno. Yo estoy entrando acá... Realmente me abro del grupo, así que yo no voy. Estoy muy decepcionado. El Everest no era lo que yo esperaba. No, 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 no. Pero es que todavía... Si todavía no vio nada. No, pero de acuerdo a lo que usted me está contando, ya me empezó a gustar menos. Si no salimos en la vereda todavía... No, pero igual, no me gusta. Ah, es un sacrificio barro. No, pero es un compromiso. Es muy esclavo el Everest. Sí. Tengo 15 días de vacaciones en el banco y me voy a ir al Everest a sufrir. No, no. Tengo todo el año. Parece que me voy a ir a San Clemente del Tuyú. Pero no tiene nada que ver San Clemente. Y por eso mismo, porque no tiene nada que ver. Buenas tardes, sí, va a ser. ¿Qué? ¿Qué me da? ¿Qué es esto? Sí, aquí le devuelvo la carpa que ya me la había cobrado. Vamos a hacer una breve pausa y luego arrancaremos las sillas y echaremos a las viejas para dar comienzo al bailongo. Permiso. Adelante. Gracias. 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 Gracias.